Bienvenidos a Missy Loe, no más ciclistas muertos. Bienvenidos a Missy Loe. Bienvenidos mañana a la comunidad de Espera con bombos y platillos y con arcos de bombas. No más ciclistas muertos en las vías, por aquí los esperamos. Bienvenidos a la Comuna 20, va a ser un tour sin precedentes. Bienvenidos a Missy Loe, no más ciclistas muertos. Movilización pacífica. Los invitamos mañana para que usted, con toda la gente de la Comuna 20, recibamos los ciclistas. Ni un ciclista más muerto. Bienvenido a Missy Loe y movilización pacífica. Seguir en la bicicleta. El respeto a los ciclistas, la movilidad y hablar de Siloé. Aprovechemos mañana a 25, una gran actividad. Aprovechemos, conozcamos la ladera y disfrutemos de este sector de Santiago de Cali. Los esperamos. Mañana el recorrido en la bicicleta es a Missy Loe. Pideos a Siloé, a la movilización pacífica. No más ciclistas muertos. Te invitamos para mañana al recorrido que vamos a hacer en Siloé. Te esperamos. Aplausos para todos nuestros invitados en la ciudad de Cali. Todos nuestros ciclistas son bienvenidos. Siloé, la Comuna 20, la JAL, la JAT y todos los líderes sociales. Los esperamos. ¡Bienvenidos!